Hubo una vez en pandemia que el campeonato de la NBA corría peligro, una ocasión en que por primera vez en años no se podía saber quién ganaría el título, pero hubo un griego, una bestia que contra todo pronóstico, ante todas las burlas, logró lo imposible, alguien que carga una gloriosa historia detrás suyo, y así llegamos a este glorioso momento, finales del 2021, un momento que nadie esperaba por completo, y estoy seguro que quedó en la memoria de millones de espectadores el día en el que la bestia griega cambió la historia de la NBA para siempre. Esta no es una historia cualquiera, ese es el campeonato imposible de Gianni Santero Compo. Por allá en el 2018, hagan de cuenta que Gianni Santero Compo ya era una bestia, conocido por su espectacular físico, su explosividad, sus dunks, y la manera tan brutal de hacer pedazos de defensa de sus oponentes, eso destacando su actitud tan optimista. Pero todo eso daría un gran paso cuando le pediría exclusivamente un reto a Kobe Bryant, ese reto sería ganar el MVP. Claro, eso fue en la temporada anterior, y a pesar de que Gianni se impresionó por completo ganando a un jugador más mejorado, el roster con el que estaba acompañado no lo apoyaba en dicha misión. Para la temporada de 2019 reforzaron por completo el roster, pero más allá de eso trajeron a Mike Bodenholzer como entrenador, quien se encargó de desempeñar un sistema que llevaría las habilidades de Gianni Santero Compo y Chris Middleton al siguiente nivel. Esta temporada fue un completo éxito, logrando un récord histórico para la franquicia, convirtiéndose en candidatos al título. Y sobre todo, Gianni alcanzó un nivel nunca antes visto, volviéndose a All-Star y un favorito del público. Ya llegando a los playoffs, comenzó como un paseo por el parque, haciendo pedazos a los Detroit Pistons en la primera ronda, para más tarde humillar a los Boston Celtics en cinco encuentros cuando incluso eran los favoritos, aparecieron en las finales de conferencia. Los Milwaukee Bucks tomarían el 2-0 de ventaja, y ya se andaban preparando para las finales hasta que de forma brillante los Raptors enfocaron su defensa en Giannis, explotando cada uno de sus puntos débiles, en especial el tiro exterior, algo de lo cual abusaron. Fue así como los Raptors vencieron, y aparecieron en las finales de la NBA, acabando con los Golden State Warriors, y coronándose con su primer campeonato. La cosa no se quedaría así, Gianni Santero Compo se coronaría como el MVP de la temporada, y Kobe Bryant le entregaría una nueva misión, volverse campeón de la NBA. Para la siguiente temporada, los Milwaukee Bucks repetirían la misma fórmula. Sin hacer grandes cambios en su roster, lograrían una excelente temporada regular, una brutal defensa y ataque que los convertiría nuevamente en los favoritos para ser campeones. Esta temporada destacó por la presencia de Gianni Santero Compo en la defensa y el ataque, siendo candidato a MVP y el mejor defensor, armando una rivalidad ante a LeBron James y Anthony Davis. Tristemente, en medio de esta batalla, llegarían las tragedias. Tras la muerte de Kobe Bryant solo quedaba en el ambiente de melancolía en la NBA. Los problemas no terminan aquí. La temporada se vio envuelta en problemas, lo que culminó en una continuación sin público en la legendaria Burbuja. Los Bucks seguían siendo aspirantes al campeonato tras la elección de Gianni Santero Compo como el MVP de la temporada, y el mejor defensor. Para su mala suerte se encontraron a Miami Heat, quienes de manera sorpresiva los vencieron. De hecho, se quedaron cerca de barrerlo, anulando casi por completo a nuestro héroe, quien parecía que afectaba más que aportar a su equipo. Solo pudieron forzar un quinto partido tras la elección de Gianni, quien lo mantuvo fuera, por lo que las críticas no se hicieron esperar, mencionando que tal vez estábamos ante un sujeto sobrevalorado. De hecho, en esa temporada se inició un pequeño conflicto entre Gianni y James Harden. La agencia libre llegó, y por alguna extraña razón se llevó a rumorar con que Gianni partiría a Miami Heat. Realmente no había razón para creer eso, pero en esa época los fans de Miami Heat pensaban que podían fichar cualquier maldito jugador del mundo. Créanme que Gianni era un fuerte candidato. A fin de cuentas, Miami había llegado a las finales, y el monstruo grego lucía como el complemento que ese equipo necesitaba para llegar al siguiente nivel. Pero de manera sorpresiva, Gianni se anunció todo lo contrario. Decidió quedarse en los Milwaukee Bucks, renovando con ellos, y prometiendo una vez más que le traería un campeonato a este equipo. Te hablo de que Gianni Fácil pudo armar un super equipo en una era en la que esto ya se había convertido en una práctica común. Básicamente él quería irse por el camino de la grandeza. En cuanto a fichajes, no hubo algo destacado. Su mayor fichaje parece ser Bobby Portis, y su mirada de las mil chaquetas. Muchos pensaban que si los Bucks no consiguieron una superestrella, Gianni se marcharía. Eso sí tomamos en cuenta que a mitad del 2020 le hackearon su Twitter, y comenzaron a publicar una serie de cosas que quizás estaban basadas. ¿Cuántas veces no fue tentado Gianni a que tomar otro camino? Lo que realmente fue la clave en 2020 es cuando traspasaron a Eric Bledsoe por Rue Holiday, un sujeto que en ese momento brillaba mucho por su defensa, pero incluso contaba con un ataque que pasaba desapercibido. Un jugador que no muchos tomaron en cuenta para llevar a los Bucks a la grandeza, pero tal vez estaban equivocando. La temporada de los Bucks de hecho tuvo serios problemas. Para empezar tuvo menos juegos por culpa de la pandemia, y la química no parecía ser la de antes. Llegaron a quedarse sin cuadros de rol, y tenían que adaptarse a los cambios recientes. A fin de cuentas esta es una temporada con muy poco descanso. Gianni Santedo Combo nuevamente fue candidato a MVP de la temporada, pero el récord no lo benefició mucho. Eso sí como Nikola Jokic se hizo merecedor de dicho premio. De hecho durante esa temporada iniciarían las burlas hacia Gianni. Si bien su defensa y su físico imponía, no contaba con una ofensiva muy variada. Confiándose solamente de atacar el aro, dunquear y sacar volando a sus oponentes. Wow, qué malísimo. Llegando a los playoffs se reencontraron ante Miami Heat, quienes los habían vencido casi sin ningún problema en los playoffs pasados. La gente creía que se repetiría la historia. Ya ven que Playoff Jimmy es imparable. Es al imparable que sigue sin ser campeón, pero es imparable. El primer juego parecía indicar que irían por ese camino. Gianni de hecho estaba siendo neutralizado hasta que... Puedo asegurar que ese momento cambió por completo la serie, porque de llena delante los Milwaukee Bucks no se tuvieron ni un solo instante. De hecho quien jugó muy mal fue Jimmy Butler. De hecho eso le brindó algo de confianza a Giannis para atacar como solía hacerlo, incluso con esas burlas hacia su rutina de tiro libre. Los Bucks de una forma brillante aburrieron a Miami Heat. Habló del equipo que muchos esperaban que regresaran a las finales y que incluso pudieron ganarlas, solo que aparecieron en los sujetos y les metieron la paliza de su vida. Giannis había redimido y acabó con su mayor pesadilla, pero ahora tendría un reto mayor. Los Brooklyn Necks y su recién construido Big Three, un equipo que ya de por sí era bueno con Kevin Durant, Katie Irving y compañía. Pero cuando consiguieron a James Harden se convirtieron en un enemigo muy letal, esencialmente al momento de defenderlos. Les hablo de tres artistas con el balón, incluyendo un roster muy profundo que podía complementar al resto de carencias. Ellos destrozaron a los Boston Celtics en la primera ronda casi sin poner un esfuerzo, y ahora lucían como favoritos para vencer a los Bucks. No olvidemos que para entonces James Harden ya le tenía cierto odio a Giannis Santero Compo. Si la gente quería ver más de ese beef, este era el momento. La batalla comenzó de forma demasiado complicada para los Bucks. Incluso estaba haciendo una humillación. Durante los primeros minutos del juego 1, James Harden quedó fuera por una lesión. Sin embargo, entre Kevin Durant y Katie Irving hicieron pedazos a los Bucks. Casi que ni los dejaron respirar ni meter las manos imponiéndose en el marcador. Giannis hizo todo lo que podía, pero la balanza se estaba inclinando a favor de los Nets. La historia incluso se repitió para el juego 2. Cuando la gente esperaba que los Bucks respondieran pasó todo lo contrario. En su lugar los Nets les metieron una paliza mucho mayor. Que les permitió tomar el 2-0 de forma muy cómoda. Creo que en este momento ya muchos estaban cantando victoria a favor de los Nets. Ni siquiera contaban con James Harden y era como si estuviesen jugando con ellos. Realmente se estaban burlando. Si se lo preguntan, Giannis jugó excelente. Pero por momentos, las burlas hacia su nula ofensiva exterior se estaban haciendo cada vez más habituales. Si los Bucks querían ganar, debían responder en casa para el juego 3. En estos playoffs, Chris Middleton destacaría como el jugador clutch de los Bucks. Llegan a ser comparado con Michael Jordan, por alguna extraña razón. El juego 3 destaca por ser muy cerrado en los minutos finales. Pero no muchos recuerdan que de hecho esto estaba haciendo una humillación por parte de los Bucks. Quienes dominaron el primer cuarto de una forma muy genial. Hasta que los Nets respondieron y remontaron el marcador. De hecho, el último cuarto fue para ellos. Todo pintaba que tendríamos el 3-0. Lo que técnicamente ya es una victoria total. Pero fue así que Rue Holiday apareció. Con una victoria en la bolsa, los Bucks se motivaron por completo. Y para el juego 4 estaban haciendo pedazos a los Nets. Eso incluye la tragedia de Kyrie Irving. Algo curioso es que hasta la fecha los fans de los Nets creen que Janice lo lesionó a propósito. Ya ven que siempre lesiona a todo mundo. ¡Qué peligroso! Con el 2-2 en la serie y con Kyrie Irving fuera, muchos pensaban que esto sería sencillo para los Bucks. Pero ante sorpresa de todos, James Harden anunció su regreso. Con una pierna hecha mierda, pero no estaba dispuesto a dejar solo a su compañero. El juego 5 destacó por muchas cosas. Un encuentro totalmente cerrado. James Harden batallando por caminar. Y por Kevin Durant en un punto demasiado, demasiado imparable. Que podría hacer enojar a cualquiera que lo vea jugar. Otro aspecto es que Janice, si bien jugó excelente, también cometió errores. Errores que le costó el encuentro. Con el 2-3 abajo en la serie, esta situación no se ha perdido. Pero no fue así. El juego 6 sería una paliza a favor de los Bucks. Forzando el juego 7. Todo se decidía en Brooklyn. Ante los ojos de millones de personas. Para el juego 7 tuvimos un duelo de titanes. Un encuentro con cambios constantes en el marcador. Esto fue un espectáculo visual para todos. Aún con las burlas, con todas esas dudas. Janice lideró a los Bucks hacia la victoria. Aunque con muchos retos. Todo se tuvo que decidir en el tiempo extra. Algo que quiero destacar es el trabajo de P.J. Tucker en la defensa. Un fichaje durante esa temporada. Del cual no muchos esperaban algo. James Harden se marchó sin saludar a su oponente. Y con una enorme frustración. Y de paso Joe Harris se quedó sin carrera casi tras este partido. Por su excelente performance. No me gustaría mucho destacar la serie entre los Hawks. Pero en ese momento Troy Young estaba casi imparable. En el juego 1 él solito hizo pedazos a los Bucks. Casi que se dio un gustito bordándose de sus rivales. Sin embargo Janice no permitió que las cosas se le fueran de las manos. Liderando a su equipo en los dos siguientes partidos. Y tomando el 2 a 1 de ventaja. Sin embargo. Para el juego 4 ocurrió la tragedia. Para ser justos. Ray Young se quedó fuera debido a una lesión. Por ello el juego 4 lucía igualado. Los secundarios de los Hawks brillaron por su trabajo en equipo. Y lograron empatar la serie. La gente llegó a pensar que eso bastaba para ganar. Pero creo que muchos se ilusionaron. De manera asombrosa. Y aún con el regreso de Ray Young. Los Bucks ganarían las finales de conferencia. Sin embargo existía mucho temor. Esa lesión de Janice lucía preocupante. No se sabía si estaría sano para las finales de la NBA. En especial si tomamos en cuenta que su oponente era imparable. Y que para cabrala de chingar si llegaron sanos a las finales. Los Phoenix Suns arrasaron con sus rivales de camino a las finales. Pero eso no impidió que se llenaran de críticas. Ya que vencieron a unos Lakers mermados por las sesiones de Anthony Davis. A unos Denver Nuggets sin Jamal Murray. Y con un Nicola Jokic agotado. Para toparse a los Clippers sin Kawhi Leonard. Y con Pandemic P. Ya saben. La leyenda. Después de todo hubo juegos que se quedaron sin Chris Paul. Por lo que la gente está emocionado por ver a los Suns aparecerse en unas finales tras casi 30 años. CP3 le dio el éxito que este equipo llevaba tiempo buscando. Y pasaron de perderse los playoffs a ser favoritos a campeones de la NBA. Devin Booker estaba cerca de ganar su primer anillo. Pasando de ser la estrella de un equipo malo a volverse una leyenda para esta franquicia. Eran los favoritos. Hasta que... Oh shit. Yanny Santero Compo. Con una rodilla lastimada. Anunció que sí jugaría las finales de la NBA. El juego no sería en casa de los Suns. Donde Giannis de manera sorpresiva lucía más sano que nunca. De hecho parecía que tenía más ganas de jugar que sus compañeros. Comenzaron liderando pero los Suns rápidamente retomaron su destacada ofensiva. Y comenzaron a generar muchos problemas. El marcador se mantuvo cerrado hasta que llegó al tercer cuarto. Donde los Suns se inspiraron. Para ser justos Chris Middleton lideró el marcador de su equipo. Pero necesitó demasiados tiros para esto. Y no impidió que los Suns tomaran una ventaja de doble dígito. Es así como se quedaron con el 1-0. Y sí. Las forlas hacia Giannis continuaban. Aunque los Vox iniciaron muy motivados en el juego 2. Las cosas rápido comenzaron a complicarse. Brooke Holiday no encontraba la manera de detener a Chris Paul. Por otro lado, Devin Booker estaba destacando. Aquí es donde Giannis comenzó a encabronarse. Era casi una vergüenza que con una rodilla lastimada estuviese liderando a su equipo con 42 puntos. Brooke Holiday y Chris Middleton parecía que ni querían jugar. Y solo estaban cometiendo errores. Lo que había comenzado bien para los Vox se volvió una masacre. Aunque los Vox se quedaron cerca de remontar en los minutos finales. Esos sueños se vinieron abajo muy rápido. 2-0 para Suns. Si la gente quiere enojarse más. Tenemos estos dos sujetos rianos en la conferencia de prensa. El juego 3 sería un completo cambio de mentalidad para los Vox. Al volver a casa, Giannis nuevamente se encendió. Y masacró de forma constante el aro de los Suns. Al menos aquí no se burlaban de sus tiros libres. Y el público clamaba que le dieran el balón. Tenemos que dar crédito a Brooke Holiday y Chris Middleton. Quienes en esta ocasión sí cumplieron con su labor. Los Vox ahora tendrían la complicada misión de empatar la serie en el juego 4. Pero no sería sencillo. A pesar de estar en casa de sus rivales, los Suns comenzaron liderando en el marcador. Si había alguien a quien culpar de que las cosas se complicaban, era Chris Paul. Quien cometía más errores que aciertos. Por su parte, el héroe de esta noche para los Vox era Chris Middleton. Quien una vez más pareció ser Michael Jordan. Pese a que el encuentro se mantuvo cerrado en gran parte del tiempo. Los Suns llegaron al último cuarto con una buena ventaja. Algo que los Vox tuvieron que remontar. Los Vox lo lograron, pero necesitaban asegurarlo. Dos a dos para los Vox. Y la oportunidad dorada para tomar una ventaja en casa de sus rivales. Con LeBron James cumpliendo su onceava aparición en una final de la NBA. Con un público still clamando que Chris Paul consiguiera su primer campeonato. Si un sujeto lanzando billetes, los Vox tendrían un enorme reto. No me pueden negar que el ambiente de este partido fue espectacular de principio a fin. Realmente nadie tomó una ventaja notable durante la primera mitad. Si algo debemos destacar es al Big Three de los Vox. Quienes aportaron lo necesario para mantenerse a flote. Por parte de los Suns, tanto Chris Paul como Deming Booker se estaban luciendo. Pero no lograban tomar una buena ventaja. No conseguían esa comodidad. De hecho, las cosas se complicaron en el tercer cuarto cuando los Vox aprovecharon cada error de los Suns. Y llegaron al último cuarto con una ventaja de doble dígito. Para el último cuarto, algunos ya cantaban victoria para los Vox. Esa era una ventaja enorme y complicada de remontar. Pero los Suns no se rindieron. Ese ambiente se volvía cada vez más hostil. Pero sobre todo, inspirador para su equipo. Te estoy hablando de que el colapso se acercaba con cada canasta errada. Y cada acierto de los Suns. Gianni se estaba esforzando, pero los problemas continuaban. Fue en este momento... Donde la NBA cambió para siempre. Los Vox aparecían en casa para el Hoseis. Y desde el principio se demostró hacia dónde nos dirigíamos. No importaba qué tan motivados o frustrados se encontraban los Suns. Gianni se estaba cansado de las burlas. De ser menospreciado. De tantas críticas. Y de tantos problemas. Él llegó para ganar. Si este sujeto empieza a meter tiros libres, claramente tu equipo está en problemas. Hacer de faltas ya no resultaba eficaz cuando se encuentre en llamas. Los minutos finales demostraron un completo dominio por parte del griego. Era como si no hubiese respuesta para él. Pero otro héroe fue el gran Middleton. Solo unos segundos. Unos segundos y una canasta que pueden definirlo todo. Una despedida. Una mirada. El lado de los perdedores. Y por otro lado, solo podemos ver sonrisas, gritos. Y un llanto que nos cuentan una gran historia. Y el año pasado, los campeones de Milwaukee son los campeones de NBA, una de las mejores noches de la historia de Milwaukee, que termina en una coronación. Y la brillancia del joven de Nathalie. Gianni Santero Compo lo dejó claro al coronarse campeón y MVP de las finales. Él mismo dijo que pudo haber tomado el camino fácil y unirse a un super equipo, pero en su lugar preferió el reto, el camino de la gloria. Es el camino que una leyenda le confió. Muy pocos pueden presumir de ser campeones en el equipo que los eligió. Con una rodilla lastimada, bajo constantes críticas, burlas, bajo constante presión y rumores, la bestia griega cumplió la promesa que le hizo a su héroe, ganando su primer campeonato, concediéndole uno más a su equipo. Algo que no sucedía desde hace 40 años. No importa en qué momento veas este video y qué pasa en la carrera de Giannis, pero lo que hoy conocimos fue un ejemplo de grandeza.